La térmica es la que va. Conectate con nosotros y sentí tus canciones preferidas. Invierno 2015. FM Líder. 104.5 MHz. Marcando la diferencia en el aire. Se siente muy bien. Ya comenzó tu día. Ya estás en movimiento. Ahora es tiempo de informarte. Líder Noticias en el aire. Desde este momento y hasta las 10, como todas tus mañanas. Líder Noticias, una producción de FM Líder. Buenos días, Buenos Aires. Buenos días, San Martín. Ocho de la mañana, 11 minutos en la República Argentina. Bienvenidos a la mañana de Líder Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Arrancando la semana. El lunes, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta salir de casa? ¿Cómo cuesta empezar la jornada? ¿Es el día más complicado? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque cuesta arrancar después de venir de un fin de semana que uno está descansando. Los que estuvieron ahí en casa, por ahí tuvieron la oportunidad de salir, de sacar a los chicos alguna obra de teatro, al cine, a pasear un poco, a distender. A ver si vieron, sí, cuesta, ¿eh? Cuesta muchísimo arrancar los lunes. Yo siempre digo el peor día de la semana. El mejor día, el viernes. El lunes cuesta. De a poquito uno se va metiendo en esta voraje mendiaria, sí, de su tarea cotidiana, de todo lo que tiene que hacer en cuanto al trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones. Y bueno, de a poquito se va descontracturando, pero claro que sí, ¿eh? Es el día que uno más mal humor tiene por ahí a la mañana, le cuesta salir de casa. Bueno, está bien, ¿eh? ¿Cómo les va, señores? Hasta las 10 de la mañana lo hacemos compañía con toda la información, sí, junto acá Jorge Carranza, en la elección de la radio, en la producción general de esto que es líder. Noticias Martín Suárez es mi nombre. Quédense que va a estar bien informado de todo lo que está sucediendo aquí en San Martín, todo lo que sucede, por supuesto, en Zona Norte, todo lo que está pasando en el conurbano bonaerense, como siempre vamos a estar abordando también las noticias nacionales, por supuesto. Bueno, mucho para hablar el día lunes, sí, tenemos mucho para hablar, vamos a ver qué pasó también con el fútbol, con el deporte, un poquitito con los Juegos Olímpicos. Vamos a ir a mirar un pantallazo a ver cuántas medallas de oro cosecharon nuestros deportistas argentinos, que trajeron bastante, ¿eh? A diferencia de otros Juegos Panamericanos, trajeron bastante. Así que orgullosos, sí, de nuestros deportistas argentinos, que uno va viendo cómo el deporte argentino se va metiendo en los primeros lugares del mundo y va siendo reconocido a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Antes, para traer una medalla en lo que era Panamericano, traíamos, estábamos ahí en el medallero, lamentablemente, los puestos, digamos, allá a lo lejos, ¿sí? Allá a lo lejos. Bueno, hemos avanzado en deporte, hemos avanzado en deporte, más allá, y no quiero meter en esto lo que tiene que ver con la política, si hay una política que apunte y que mejora lo que es el deporte argentino, puede ser, puede ser, pero hemos avanzado en deporte, hemos llegado por lo menos a cosechar muchas medallas de oro, de plata también, y estamos ahí en los puestos, digamos, peleándola entre los que más medallas tienen. Bueno, quiere decir que año, que juegos tras juegos, nuestro deporte argentino, por supuesto, va a ir mejorando a vistas al futuro, ¿bien? Así que, bueno, un ratito nada más, vamos a comentar un poquito cómo quedó el medallero, ¿sí? Un poquito lo que tiene que ver también con el deporte. Bueno, señores, si tienen que salir de casa, les cuento que la avenida General Paz hacia Lugones, el estado del tránsito es normal, reabrió Tecnópolis, te caen en cuenta el parque que convoca a mucha gente y carga el tránsito desde Avenida Alvarelos y rumbo hacia Avenida Constituyentes. Bien, en este caso, también, si usted tiene que agarrar Panamericana, bueno, está presentando una demora de 25 minutos, lo que tiene que ver con 25 de mayo hacia el centro también una demora de 25 minutos en este momento. Lo que tiene que ver con los subtes están funcionando todos con normalidad. Los trenes, el Belgrano Norte, el Surramal Retiro-Villarroza-Villarroza-Retiro está presentando demoras en este momento, el Belgrano Sur en todos sus ramales funcionando con normalidad, el Roca también funcionando con normalidad en todos sus ramales, el Mitre funcionando con normalidad, Puerto Madero también con normalidad, el San Martín funciona con normalidad, al igual que el Salmiento y el Urquiza también funcionando con normalidad. Entonces, atención, los subtes funcionan con normalidad, tenga en cuenta que si va a tomar el tren, lo que tiene que ver entonces con el Belgrano Norte está presentando demoras en este momento, ¿sí? Así que a salir de casa con tranquilidad, que tiene que tomar Belgrano Norte, le vuelvo a remarcar eso, con demoras en este momento. Bueno, línea Sarmiento circula de acuerdo al horario programado, ¿sí? Y como siempre, por lo menos ahora no está presentando ningún tipo de demoras. Ocho de la mañana, quince minutos, nuevamente, bienvenidos a todos. En casa, en el auto, mientras vas a trabajar, Líder Noticias, la información que te interesa. La temperatura a dos décimas en este momento, bueno, a diferencia, ¿no?, de la semana pasada, que estábamos amaneciendo casi con dos siete, arrancando el lunes anterior. Miren qué diferencia, trece grados dos décimas la temperatura, hoy vamos a tener por delante un día agradable, ¿sí?, en cuanto al pronóstico del tiempo. Bueno, les cuento cómo se va a estar presentando este día lunes. Cielo algo parcialmente nublado, pero en realidad neblinas en áreas suburbanas, vientos moderados o regulares del sector norte con ráfagos. Bueno, la mínima de doce, que ya fue superada, trece dos, como bien le decía, y hacia la tarde-noche, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte, la máxima para el día de hoy de veintiún grados. Agradable, señores, por demás día primaveral en Buenos Aires. ¿Dónde quedó el invierno? Ahí, entre paréntesis. Ni lo llamen al invierno, por favor, hoy es un día bárbaro que tenemos por delante. ¿Cómo salir de casa? Bueno, simplemente no abrigarse demasiado, no está tan fresca la mañana en el día de hoy, normal. Sí, hacia la tarde, si usted tiene que hacer trámite, tiene que andar por la calle, va a sufrir un poquito el calorcito de los veintiún grados. Está hermoso el día, entonces veintiuno, día soleado que tenemos por delante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Anoche me fui con los pibes sin viento el descontrol. ¡Oh, oh, oh! Le vi toda la noche al escadio. Y sin querer tragué de más y me puse de estado. ¡Oh, oh, oh, oh! Mi vieja sermoneando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale, vieja, dale, céntrame la ventana, préndeme el aire, traeme una botella de soda grande y háblame el tipo doce y media cuando quite el hambre. Dale, vieja, dale, céntrame la ventana, préndeme el aire. Traeme una botella de soda grande y háblame el tipo doce y media cuando quite el hambre. Sale, vieja, dale, céntrame la ventana, préndeme el aire, traeme una botella de soda grande y háblame el tipo doce y media cuando quite el hambre. Dale, vieja, dale, céntrame la ventana, préndeme el aire, traeme una botella de soda grande y háblame el tipo doce y media cuando quite el hambre. Ahora, las mañanas de FM Líder tienen otro aire. Líder Noticias, ágil, dinámico, objetivo. Manténete informado con los temas que a vos te interesan. Líder Noticias, de lunes a viernes, desde las ocho y hasta las diez. Por FM Líder, ciento cuatro cinco. Cabaña San Pedro, el nombre de la carne. Avenida San Martín dos mil ochocientos veinticuatro. Caseros, teléfono cuatro setecientos cincuenta y nueve ochenta y nueve treinta y seis. Cabaña San Pedro, el nombre de la carne. Los mejores precios y la mejor calidad en la zona. Transitamos el mismo camino, el de la comunicación, la información y la mañana. Líder Noticias, marcha con vos. Movete. Los diarios y las revistas, casetillas, folletos, los diarios y las revistas, apuntes, correspondencia. Los diarios y las revistas. Muy bien, principales diarios de Argentina, la portada del diario Clarín del día de hoy. En su parte superior dice Boca, solo en la punta. Le ganó uno cero a Belgrano en Córdoba, pese a sufrir dos expulsiones. Lo escolta en River y San Lorenzo, que igualó con Godoy Cruz. Bueno, qué bien que viene jugando River. La verdad que volvió a aparecer el equipo de Gallardo, que se tiene una confianza absoluta. Digo, a veces lo deportivo es indiscutible, pero cuánto sirve la confianza y la parte psicológica en un equipo. Es increíble. Bueno, y por acá hay seis juegos para americanos. Hazaña y el oro del vóleyboy ante Brasil. Venció en la final por 3 a 2 a la mayor potencia del continente. Hacía dos décadas que no lograba el título. Argentina quedó séptimo en el medallero como hace cuatro años. Bien por Argentina, séptimo en el medallero. Bien, ¿eh? Bien, viene creciendo, como bien decía hace un ratito al inicio del programa. Juegos tras juegos. Juegos que cuando uno mira para atrás, realmente séptimo creo que nos quedaba lejísimo. Bueno, y por acá, en la parte central del diario, dice Cristina anunciará en plena campaña el aumento a jubilados. Sería del orden del 15% y regirá desde septiembre. Es por la ley de movilidad y lo haría antes de las PASO. Abarca unas 8 millones de personas, ya que incluye a veteranos de Malvinas y pensionados. Oposición y expertos ven una maniobra oficialista. Dice por acá, en este caso, este título, ¿eh? Bueno, y tema del día. La violencia urbana sin freno. Matan a un joven de 21 años a golpes. La víctima estudiaba criminalística. Todo pasó al salir de una disco en caballito. Dos grupos iniciaron una pelea en el local y siguieron afuera. La falta de límites a veces lo lleva a la muerte. Por aquí se va en Boñargrich ante dos pianos. Sí, también otro de los títulos. No tan destacado, ¿eh? Muy en chiquitito. Por aquí se además busca con un avión y lanchas en el río al chico Kondam. Bien, bueno, que lo vieron ahí, digamos, lo vieron testigos minutos antes de que su... Bueno, estaba fuera en la popa. Y minutos antes que, digamos, que la gente estuviera ahí toda amontonada, lo vieron ahí. De repente, cuando salieron hacia el exterior, desapareció, digamos, así. Temen que se hayan caído, ¿no? Temen que se hayan caído. Pobre chico, pobre chico. Sí, mam. Complicado el tema ahí de la navegación. Bueno, y por acá lo que tiene que ver ya con la portada. Nos metemos en el diario La Nación del día de hoy, el día lunes. Dice por acá, como título central, dice el gobierno se resiste a cerrar seis empresas de Lázaro Báez. La Inspección General de Justicia considera inactivas las compañías del socio de los Kirchner. Y debería liquidarlas, pero todavía, dice por acá, no hizo nada. Otro de los títulos, dice la clase media ya lleva tres años de retroceso. Inflación y recesión, explican la caída, en este caso que desmiente afirmaciones de la presidente, dice por acá otro de los títulos. Y China amplía su poder y hace sentir su peso. Expansión global, con nuevas inversiones y exigencias, inicia una política más agresiva, dice por acá otro de los títulos. Broche de oro, bueno, tiene que ver con los panamericanos. Redes sociales, más del 60% la usa durante el trabajo, dice otro de los títulos. Y la ciudad espera 670.000 turistas con las vacaciones de invierno. Y el Gato Romero, ganador en Villalende, otro de los títulos, en este caso, del diario La Nación. Y lo que tiene que ver con lo deportivo, dice por acá, con 9, Boca sacó 3, venció 1 a 0 a Belgrano. Y es más líder, 2 expulsados, dice por acá. Bueno, Boca ahí con lo justito. Por ahí no gustó lo futbolístico, pero bueno, ganó, ¿eh? Eso es lo importante. Y encima con 9 jugadores en el campo de juego, sí, puntero, único puntero en este momento. Bueno, lo que tiene que ver ya con el diario La Capital de Rosario. Como título central, nos está presentando en el día de hoy, dice. Central se quedó con un clásico emocionante. Derrotó a Nules en el parque, dice, por 1 a 0 con un golazo de Marco Rubén. Bueno, se viene a hacer la foto del jugador en primer plano en este diario, festejando, ¿eh? Este gol. Dice, los canallas fueron superiores durante todo el partido y lograron una victoria inobjetable. Sin embargo, Nules pudo igualar sobre el final, dice, con un remate de Maxi que dio en el palo. Dice, es la primera vez en la historia que un equipo, dice, para, en este caso, gana el derby 4 en veces consecutivas. Bueno, bien, ¿eh? Bien, entonces. Y una multitud le dijo adiós al bar La Luna, dice por acá. Símbolo de la Moemia durante tres décadas allí en Rosario. Y el consejo abre el debate por el boleto, transporte urbano. Y tras 20 años, el volei logró el oro, dice por aquí. Ya no tan destacado y en chiquitito este título del deporte, ¿sí? De los Juegos Panamericanos. Bueno, así nos presentan los títulos el diario La Capital de Rosario. Lo que tiene que ver con Ole, el diario deportivo, en su portada del día de hoy. Dice, le sobran jugadores, dice por acá, se ve a los jugadores de Boca. En este caso, bueno, aludiendo al partido de ayer, ¿eh? Dice, Boca se bancó casi media hora con dos menos a Belgrano. Y aguantó el 1 a 0 que lo mantiene como único puntero del campeonato. Dice, Gabo mete un gol, en este caso de goleador. Y a Tevez le pegaron bastante. Poco juego y mucha fricción destaca entonces este diario. Bueno, y chau Panamericanos. Final muy feliz, ¿eh? El volei, dice, es oro después de 20 años, dice por acá. Y Central volvió a ganar el clásico. Ponerle un marco, dice por acá otro de los titulares. 1 a 1 en Mendoza, un ciclón contra el arbitraje. Otro de los títulos de este diario deportivo, le es del día lunes. Lo que tiene que ver ya con la portada del diario Ámbito Financiero. Nos está presentando como título central. Dice, rigen desde hoy tasas más altas para el plazo fijo. La medida apunta a desalentar, dice, traspasos al dólar. Dice por acá. Y se acelera la política. Daniel Scioli, de campaña en Tierra Pro, anuncia en este caso. Ministerio de la Economía Popular, ¿eh? Y bueno, desembarcó tropa propia para agrandar lotes de votos en distrito porteño. Siempre reacio a votar peronismo. Y por acá dice la hoja de ruta de campaña del candidato K. Lo llevará a más de seis provincias durante esta semana. Bueno, los candidatos que no aflojan la recta final con todo y a plena campaña. Y por acá dice Cristina, encabezará hoy en Chubut mega acto por galeses y ratificará respaldo a Buzzi. Dice por acá. Y la candidatura de Trump crece a base de excesos. Bueno, tiene que ver con Donald Trump en Estados Unidos, esa noticia. Y Grecia con el Club de Acrededores por Ayuda, dice por acá también. Y el gobierno habilita función de fueros clave para empresas. Dice también la portada del ámbito financiero del día lunes, ¿sí? Bueno, lo que tiene que ver ya con la portada del, en este caso, el cronista comercial. Nos destaca como título central, dice en 2015 se exportó 58% más de cereales y soja. Pero solo aportaron 8% más de dólares, nada más, ¿eh? La necesidad de un reenfoque de mercados para el comercio exterior. Y el gobierno ahora quiere llevar al Blue por debajo de los 14 pesos, dice por acá también, ¿eh? Y a dos semanas de las PASO los candidatos salen a capturar votos. Macri hablará en campaña de su secuestro y su familia. Si hoy admitirá que la guerra al narco aún no se ganó y masa se mostrará como el único que venció a los K, ¿eh? Así van a salir entonces, según este diario, los candidatos en su discurso. Y por acá dice, en junio el Banco Central de la República Argentina apeló a otros mil millones de dólares, en este caso del SBAP chino, dice por aquí, ¿eh? Bueno, así nos presentan los títulos de la economía, lo que tiene que ver el ámbito financiero, ¿bien? Y el cronista comercial. Y bueno, y Diario Popular, en este caso nos está presentando como título central en el día de hoy. Dice, matan a golpes a un joven a la salida de un boliche en caballito, dice por acá. Y bueno, y lo que ocupa toda la sala, lo que tiene que ver la tapa del diario, ¿sí? La foto de los jugadores de Boca. Boca heroico, dice por aquí. Con dos jugadores menos casi todo el segundo tiempo, el Genesi venció un a cero a Belgrano, en Córdoba, dio una muestra de carácter y se alejó dos puntos más en la punta, dice por acá. Y River se fue a México con sueño copero. Muy chiquitito, ¿eh? No lo destaca en lo deportivo, una noticia tan importante, ¿eh? Bueno, se va, se fue River, ¿sí? A conseguir el sueño. Y hace un mes, dice pareja argentina, perdida en Bolivia, dice este diario también en el día de hoy, ¿eh? Lo que tiene que ver la portada del diario popular de este lunes 27 de julio de 2015, que estamos compartiendo en la mañana de Glider Noticias. Lo que tiene que ver con Crónica en su portada del día de hoy, dice Selavanca. Bueno, alude también a lo que tiene que ver con el triunfo de Boca en el día ayer de visitante ante Belgrano en Córdoba, ¿eh? Con dos jugadores menos logró traerse este triunfo y quedar puntero. Bueno, y por acá, ya en la parte superior, también título relacionado al deporte y a los panamericanos. Dice 3 a 2 a Brasil, voleibol dorado, tras 20 años el seleccionado logró la medalla panamericana. 2 a 1 a Racing, dice a Racing, ¿quién mes vive? Dice por acá. Y Caballito asesinaron a un joven, fue a la salida de un local baiglable, tenía 27 años. Y agreguen a Juvenil de Chacarita, bueno, le han tirado un piedrazo, en este caso en la frente, a este Juvenil tuvo que ser internado y gracias a Dios ya salió, ¿no? No se repuso. Bueno, y casi lo matan, dice, en este caso le arrojaron a un adoquín, hay un hincha de Albois detenido. Bueno, decían un hincha de Chacarita, acá dice de Albois. Bueno, hay que ver en las próximas horas de dónde era la cuestión, más allá si era de Albois o de Chacarita, que fue un acto de violencia terrible que le podía haber costado la vida a este jugador. Y por acá dice exclusivo, dice Quilmes, prefecto ultimó a su esposa, el desenlace ocurrió luego de una discusión. Y de boliche en boliche, Osvaldo, el polaco y Janina, se pregunta este diario. Y celebración, dice, la presidenta en Puerto Madryn, recordará hoy, dice, la llegada de los primeros galeses hace 150 años, ¿eh? Y va a estar dando el discurso allí en Puerto Madryn. Bueno, y ya para cerrar los principales diarios de Argentina, página 12 nos presenta como título central en el día de hoy, dice, las finanzas del fiscal, la investigación de la cuenta no declarada de Nisman en el banco Marlin Lynch de Nueva York, dejó al descubierto sus insólitas relaciones, desde la copia del cheque de 200.000 dólares que apareció en su caja fuerte, firmado por un empresario acusado de tener vínculos con la CIA, hasta el depósito, dice, por 150.000 dólares que habría hecho el misterioso financista desaparecido Damián Stefanini. Bueno, siempre vuelve a lo mismo, ¿no? Estos títulos que pone página 12 de la vida o de los sucesos del fiscal, ¿qué tendrán que ver con todo lo que sucedió, ¿no? Con lo grave que ha sucedido, que es la muerte del fiscal. Digo, de eso ni se habla. Se habla de otro tipo de cosas, de la vida de él, que habrá que probar o no, en este caso, una persona que ya está lamentablemente fallecida, pero digo, de lo que sucedió, ni se habla. 8 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina. Esto es la mañana de Líder Noticias, atrás de tu radio FM Líder 104.5, nuestra vía de comunicación 4753-5433-4754-0507, para que nos llamen. Salimos a través de internet en www.líder1045.com.ar. Desde allí nos escuchan en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Argentina. Para estar bien informados, señores, ingresa a nuestra página web de noticias, en www.lídernoticias.com.ar. Allí se va a enterar lo que sucede aquí en San Martín, lo que sucede en Zona Norte y en el conurbano bonaerense. Nos metemos en una pausa y continuamos. Zona Norte y en el conurbano bonaerense. ¡Gracias! 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 X-Gracias! ¡Gracias! 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 Ahora las mañanas de FM Líder tienen otro aire. Líder Noticias, ágil, dinámico, objetivo mantenete informado con los temas que a vos te interesan Líder Noticias, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 10 por FM Líder 104.5 Líder Noticias, de lunes a viernes Líder Noticias, de lunes a viernes Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Más, 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 même Todas las clases Pamineible noticias ¡Suscríbete al canal! 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 Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo No, no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Ay no, no puedo No puedo Ahora las mañanas de FM Líder Tienen otro aire Líder Noticias Ágil, dinámico, objetivo Mantenete informado con los temas que a vos te interesan Líder Noticias De lunes a viernes Desde las ocho Y hasta las diez Por FM Líder Ciento cuatro cinco FM Líder Ciento cuatro punto cinco Comienzo de espacio publicitario Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Ubicado en la calle Roca mil novecientos sesenta San Martín con filiales en San Miguel, Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Junto a los compañeros mercantiles Siempre Estás construyendo tu casa No busques más Sanitario Sam tiene la solución Porque tiene todo para la instalación Además cuenta con refuestos para cocinas, termotanques, griferías, calefones, estufas y mucho más Nos encontramos en la avenida Triunvirato, dos mil seiscientos treinta y tres Esquina Presidente Perón, Villa Libertad, San Martín Hay un teléfono, cinco, seis, cuarenta y ocho, setenta y siete, dieciséis Sanitarios, Sam Todo lo que necesitas para el calzado, lo encontrás en Maral Productos de cosmética, crema para cueros, pintura para suelas, limpiador y renovadores Todo lo encontrás en un solo lugar Maral Nos encontramos en Saniento cinco mil treinta y ocho Villa Bonit, San Martín Teléfonos cuatro setecientos sesenta y cuatro Sesenta y tres treinta y cuatro O cuatro setecientos sesenta y siete Veintiocho ochenta y nueve La rutina te genera estrés Los días son cada vez más difíciles Y no tienes tiempo para relajarte Masajes a domicilio, Patricio Patricio Masajes sedativos, reductores, descontrasturantes y antiestrés Masajes a domicilio, Patricio Sí, escuchaste bien A domicilio Sentí el relax total en todo tu cuerpo Pedí turno ya mismo El celular quince sesenta y seis cuarenta Cincuenta y cinco ochenta y tres Hacendalio Masajes a domicilio Patricio Armado y reparación de PC Presupuestos a medida Comunicate al quince treinta y dos cuarenta Veintisiete cero nueve O al cuatro setecientos cincuenta y cuatro Cero cinco cero siete Un futbolista para ser veloz Tiene que correr en puntas de pie Enseñanza individual de fútbol Eduardo Filippetti Ex estudiantes de casero Comunicate al quince sesenta y dos Diecinueve sesenta y nueve dieciséis Torneos hay muchos Los mejores de cinco, seis y once Se disfrutan a pura emoción En el cruz irse Constituyentes y generar paz Comunicate con Mariano al quince Cintuenta y cinco catorce Cero nueve tres cinco Triple doble punto catenaccio punto com Cuida tu transporte y tu tranquilidad Eduardo se ofrece como chofer Todos los registros Celular quince cincuenta y cinco Echenta y seis Diecisiete cuarenta y siete Más educación Más oportunidades Más tigre Inauguramos el secundario número trece En el barrio El Arco de Benavides Una inversión de catorce millones de pesos Realizada íntegramente Con fondos municipales Una obra esperada Y hoy cumplida Para que la educación Nos incluya a todos Tigre Municipio El municipio de San Martín Pone en marcha una nueva herramienta Moderna, fácil y eficaz Para realizar diferentes trámites De habilitaciones de comercios E industrias Vía web A partir de ahora Los contribuyentes Podrán realizar sus gestiones Desde el portal del municipio Desde allí Podrá realizar trámites Como altas Traslados Cambios de denominación Seguimos incorporando tecnología Para que la relación Entre el municipio Y los contribuyentes Sea más transparente Y eficaz Municipalidad de San Martín El municipio de San Martín El municipio de San Martín Doctores Cienciarios Ocampo Vilaplana Y asociados Te brinda Un amplio asesoramiento Temas sucesores Daños y perjuicios Y temas laborales Responsabilidad Absoluta Y servicios Inmediatas Acordar Entrevista previa A los números Cuarenta y siete Cincuenta y dos Sesenta y seis Cincuenta y siete O cuarenta y siete Cincuenta y cinco Setenta y dos O treinta y cinco Estudio jurídico Doctores Cienciarios Ocampo Vilaplana Y asociados Estamos En asesoramiento La mesón De la elegancia Confecciones a medida Quince años Novias Madrinas Cortejos Bautismos Comuniones Fiestas Carlos Pellegrini Mil novecientos doce San Martín Cuatro Setecientos trece Treinta y uno Treinta y nueve Cuarenta y siete Cincuenta y cinco Trece Cincuenta y siete Web Triple W punto La mesón De la elegancia Punto com Punto ar FM Líder Ciento cuatro Punto cinco De espacio Publicitario Ahora Las mañanas De FM Líder Tienen otro aire Líder Noticias Ágil Dinámico Objetivo Mantenete informado Con los temas Que a vos te interesan Líder Noticias De lunes a viernes Desde las ocho Y hasta las diez Por FM Líder Ciento cuatro Cinco Tienes No Easy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Líder Noticias. Marcha con vos. Movete. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos para todos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Sí. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 9 de la mañana, 19 minutos en la República Argentina, 13 grados, undécimas la temperatura en Buenos Aires. Ahí se mantiene clavadito, bueno, 21 grados, la máxima para el día de hoy, les recuerdo, si alguno recién nos está sintonizando, el día va a estar súper agradable, primaveral, les diría, por lo menos así lo dice el pronóstico del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional. No se anuncian lluvias para el día de hoy, para el día de mañana puede haber una pequeña posibilidad hacia la tarde-noche que se puede extender hacia el día miércoles, vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Bueno, les cuento señores lo que está sucediendo aquí en San Martín, el municipio entregó nuevo mobiliario a escuelas y jardines del partido, a través del programa Haciendo Escuela ya suman 2030 las sillas y 780 las mesas repartidas, además se colocaron juegos infantiles en distintas instituciones. En el marco, como les decía, del programa Haciendo Escuela, el municipio continúa con la entrega de sillas, mesas y juegos infantiles a diferentes escuelas y jardines de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad educativa en este caso. En esta oportunidad se repartieron 390 sillas y 90 mesas a 15 instituciones de Villa Ballester, José Luis Suárez, Villa Concepción, Villa Maipú, Villa Lynch, Villa Zagala, Barrio Uta y San Martín Centro. Además la escuela primaria número 10 Estados Unidos de América recibió en este caso un extintor de fuego, con esta ya suman 2030 las sillas y 780 las mesas entregadas. Asimismo se sumaron juegos infantiles en el jardín número 904 de Malaver, el jardín número 933 de Villa Ballester, el jardín número 936 de Barrio Libertador y el centro educativo complementario número 801 de San Martín Centro. El programa Haciendo Escuela apunta a la mejora y el mantenimiento de edilicio de todos los jardines, escuelas primarias y secundarias públicas de San Martín, a través de un fondo educativo proveniente de la Nación, que la provincia de Buenos Aires coparticipa con los municipios y que tiene su origen en la Ley Nacional de Financiamiento Educativo número 26075. En ese sentido ya son 175 las intervenciones realizadas en 98 instituciones públicas de la ciudad en materia de electricidad, albañilería, veredas, rampas, patios seguros y refacciones varias a través de esta iniciativa. Así el municipio realizó obras en 40 jardines, de los cuales en 23 se mejoraron los patios, 44 escuelas primarias y 14 secundarias. Además instaló 500 ventiladores y entregó heladeras, freezers, termotanques, cocinas y estufas. Asimismo en el marco del programa de inclusión digital se entregaron 20 pizarras digitales y ya suman 200 las computadoras repartidas en 36 instituciones educativas de distintos barrios del distrito. Esta iniciativa apunta a la creación de aulas digitales a fin de garantizar a los alumnos el acceso a la tecnología como herramienta para mejorar la calidad educativa. Bueno, importantísimo el tema de lo que tiene que ver con los digitales, la computadora, en esta era donde todo el mundo tiene acceso prácticamente al conocimiento de estas herramientas. Bien, quedar, digamos, relegado o fuera de este sistema de informática sería ser un analfabeto del siglo XXI. Así que, bueno, cada vez y más en constancia las escuelas van a hacer uso de estas herramientas. Así que es que es importante entonces la inclusión digital en esta era que se usa y mucho. Bien, luego de la mañana 22 minutos en la República Argentina. Esto es la mañana de LIDAR Noticias, 4753-5433-4754-0507. Ahí nos llamó, nos dejó un mensaje Gastón de San Martín, dice, nos deja saludos, un abrazo para todos los que estamos haciendo el programa. Dice, por ahí los vi el otro día. Bueno, un abrazo para vos Gastón también. Ahí estamos, ahí junto a Jorge Carranza en la edición de la radio, en la producción general del programa. Martín Suárez es mi nombre. Hasta las 10 de la mañana estamos aquí, ¿eh? También saliendo a través de internet, que les mandamos un saludo enorme, enorme a toda la gente que nos sintoniza a través de nuestra página web, que es www.lider1045.com.ar Y estamos compartiendo la noticia, sí, en este caso de www.lidernoticias.com.ar Un solo sitio, un solo lugar para que usted se informe bien, ¿eh? Y también les cuento que nos puede seguir a través de Facebook, en facebook.fmlider1045. Nos metemos en otra pausa y continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 y un poco. Nos empezamos de golpe nos saboreamos de prevo como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas yo bateaba veranos sin sol y en el escuelas de los besos cantamos vino y así andamos sin nada de mapas ni de candados arriba morocha que nadie está muerto vamos a cunlear esta vida marreta un ramo de sueños sin avance morocha no suele tanto no tires la toalla hasta los más mancos la siguen remando no tires la toalla hasta los más mancos nunca dejo que un ángel haga un nido en mi almohada pero me acuerdo tarde mi amor hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas le converso a mi insomnio lejos y como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patos de antes vos andas descalza y en puntas de pie arriba morocha que nadie está muerto vamos a cunlear esta vida marreta un ramo de sueños avance morocha no nos suele tanto no tires la toalla que hasta los más mancos la siguen remando no tires la toalla que hasta los más mancos es tan fácil perderse en las calles del miedo no me sueltes la mano mi amor mi casa es un desastre sin tu risa no me dejaste ni las miras a cara de perro estoy extrañándote arriba morocha nadie está muerto vamos a cunlear esta vida marreta un ramo de sueños avance morocha no nos suele tanto no tires la toalla hasta los más mancos la siguen remando no tires la toalla hasta los más mancos arriba morocha avanti morocha arriba morocha avanti morocha 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 transitamos el mismo camino el de la comunicación la información y la mañana líder noticias marcha con vos movete cabaña san pedro el nombre de la carne avenida san martín dos mil ochocientos veinticuatro caseros teléfono cuatro setecientos cincuenta y nueve ochenta y nueve treinta y seis cabaña san pedro el nombre de la carne los mejores precios y la mejor calidad en la zona ahora las mañanas de FM líder tienen otro aire líder noticias ágil dinámico objetivo mantenete informado con los temas que a vos te interesan líder noticias de lunes a viernes desde las ocho y hasta las diez por FM líder ciento cuatro cinco mil ochocientos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 10, por FM Líder 104.5. ¡Suscríbete al canal! 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 a este jugador, que se va a volver a meter obviamente en el ritmo de aquí del fútbol argentino y de este Boca que tanto por supuesto lo necesita 9 de la mañana, 50 minutos, nos metemos en una pausa más y ya cerramos el programa Ahora las mañanas de FM Líder tienen otro aire Líder Noticias, ágil, dinámico objetivo, mantenete informado con los temas que a vos te interesan Líder Noticias de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 10 por FM Líder 104.5 Líder Noticias Somos cómplices los dos Al menos sé que yo por ti amo en ese sentido distensión estar así despierto es indivisible y condenado como un efecto residual yo siempre tomaré el desvío tus ojos nunca mentirán pero este ruido blanco es una alarma a mis oídos no seas tan cruel no busques más detestos no seas tan cruel siempre estaremos refugos nos veis que me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!